Al requerimiento del Ministerio Público, hemos respondido al llamado de que en el callejón de la Joya del Distrito Municipal de Quitasueño, del municipio de Cotuí, fue encontrado el cuerpo de una mujer que aún no se encuentra identificación, la cual a la evaluación médico-legal presenta heridas por asma blanca indiferente del cuerpo, de ubicación, longitud y profundidades determinadas, por lo que se procede a referirle al Departamento de Patología Forense del Instituto Nacional de Ciencia Forense y NACI Nordeste para realizarle la necrosis correspondiente, determinar el origen y el lugar de esas heridas que le provocaron la muerte a esa mujer. ¿Quiénes lo acompañaron aquí en el departamento? El Ministerio Público y el Departamento de DICRIN de esta provincia de San Geramil.